No acabes tu vida tomando un licor, no agrandes tu herida demuestra valor Que al pasar el tiempo todo cambiará, y ella su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llores más, no vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal, no tiene sentido mejor olvidar Y si un amor te dio de cruel manera, al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena, al olvido borró ni cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera, al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena, al olvido borró ni cuenta nueva No acabes tu vida tomando un licor, no agrandes tu herida demuestra valor Que al pasar el tiempo todo cambiará, y ella su desprecio tendrá que pagar Oye hermano mío, ya no llores más, no vale la pena sufrir ni penar Por una malvada que ha pagado mal, no tiene sentido mejor olvidar Y si un amor te dio de cruel manera, al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena, al olvido borró ni cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera, al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena, al olvido borró ni cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera, al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena, al olvido borró ni cuenta nueva Y si un amor te dio de cruel manera, al olvido borró ni cuenta nueva No, no le llores que no vale la pena, al olvido borró ni cuenta nueva 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 ¡Gracias!